Y el lunes por la mañana es el lunes del envío Dicen que va del cielo en la virgen del rocío Acariciando a un culpado La historia de una pastora que sale de cien a un caído Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora Que salió de su cortina, la historia de una pastora ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.